Radio República les presenta Cubano Confesante Un programa para meditar, reflexionar y desafiar desde la fe Cubano Confesante es un programa del Instituto Patmos Conducido y dirigido por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra Hola familia, por acá su amigo Mario Leonard desde Cubano Confesante El programa semanal del Instituto Patmos Y el Evangelio según San Mateo en el capítulo 4 narra El Espíritu llevó a Jesús al desierto y durante 40 días y 40 noches ayunó Comparto este texto pues por estos días diversas iglesias litúrgicas de la Cristiandag Celebran la llamada cuaresma que son precisamente 40 días de ayuno Y búsqueda espiritual rememorando aquellos días de ayuno de Jesús Iniciaron el 22 de febrero en el denominado Miércoles de Ceniza Y han continuado durante cinco domingos Febrero 26, marzo 5, marzo 12, marzo 19 y marzo 26 En lo que se denominan los cinco domingos de cuaresma Tiempo preparatorio para las conmemoraciones de la Semana Santa Que se desarrolla con el domingo de Ramos, abril 2 Extendiéndose hasta el domingo de Pascua de Resurrección, abril 9 Coincidiendo con la Pascua Judía Una de las celebraciones más importantes del judaísmo Lo interesante es que como para completar el cuadro De las tres grandes religiones monoteístas Los musulmanes celebran precisamente por estos días también el Ramadán Como el mes en el que el profeta Mahoma Recibió la primera de las revelaciones que componen el Corán Que es el texto sagrado del Islam Lo celebran en el noveno mes del año musulmán Cuyo comienzo está determinado por el avistamiento de la luna nueva Aunque la fecha exacta depende a menudo de los clérigos de cada país En 2023 cuando los musulmanes se encuentran celebrando su año 1144 Contando desde el año 622 que fue el año en que Mahoma Profeta del Islam tuvo que huir de la ciudad de la Meca Hacia Medina por la persecución de sus adversarios El Ramadán del año 1144 del Islam Se extiende este año nuestro 2023 Desde el atardecer del 22 de marzo hasta el 21 de abril Son los días de ayuno también de los musulmanes Es un mes sagrado durante el cual los seguidores de Mahoma No comen ni beben en las horas diurnas Se abstienen de todo alimento o bebida incluida el agua E incluso también de mantener relaciones sexuales Desde el amanecer hasta el anochecer Es interesante que el Corán en su capítulo 2 verso 183 Al referirse a esta fiesta declara Se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito A quienes los precedieron para que alcancen la piedad El significado de esta aleya Aunque es bastante claro Va más allá de toda medida Y por tanto ha estado sujeto a mucho análisis Por parte de los exégetas del Corán Durante un milenio y medio Lo interesante es que al decir Se les prescribe el ayuno Al igual que fue prescrito a quienes los precedieron Para que alcancen la piedad Se está refiriendo indudablemente Primero a los judíos y después también a los cristianos Por lo tanto esta fiesta del Ramadán No por gusto viene a coincidir Con la cuaresma cristiana Y también con la Pascua judía Muy interesante Que tanto judíos, cristianos como musulmanes Estén ayunando por estas fechas Estén orando, estén meditando Elevando sus plegarias Muy interesante También en estos días De las iglesias de la cristiandad Que nos hace pensar En la situación de los creyentes cubanos Donde por cierto Tanto judíos como musulmanes Como cristianos de cualquier confesión de fe Todos de una u otra manera Reciben los embates De la persecución religiosa Que existe en Cuba Donde no se puede hablar sin ninguna duda De libertad religiosa Mientras los cristianos celebran cuaresma Mientras los judíos están por celebrar la Pascua Mientras los musulmanes celebran el Ramadán Dos mujeres cubanas creyentes Una de ellas, por cierto Desde una mazmorra de las prisiones políticas cubanas Nos hacen reflexionar Sobre la situación de la isla de Cuba Ambas son católicas Ambas reflexionan desde su cuaresma en Cuba Nos las trae Mildrey Betancourt En su sección Voz Adentro Adelante Mildrey Con tus dos invitadas Voz Adentro Desde Cuba Con Mildrey Betancourt Hola y Dios le bendiga La conocida monja Sor Nadiesca Almeida Ha ofrecido un emotivo texto El amor por una nación Y el dolor a causa del quebranto mismo de la patria Se mezclan en estas líneas De las que hoy citamos fragmentos Su texto titulado Cuba una nación que se seca Comienza así Nunca antes había experimentado De cerca la sequía natural Ver como los árboles se van secando Pierden las hojas Al menos así lo veo en mi hoy Son portadores de una tristeza Que a su vez contagia A quien se detiene a mirarlos La resequedad de la tierra Que se va gritando Y el polvo que se va levantando Sacudido por los aires cuaresmales Que en verdad No ayudan a dejar una floración De algún frutal Si sigo centrada en lo que se va haciendo cotidianidad Voy teniendo la dolorosa experiencia De la cercanía del fuego Pequeñas montañas y valles Terrenos cultivados Que van siendo presas De ese fenómeno Que se da por la misma sequía Y que va dañando la tierra cada vez más Junto con ese daño También está el miedo De las gentes que viven en ella Puedo decir que vivimos Con el susto De perder no solamente Los bienes materiales Sino la propia vida Es tan triste Cuando ves a alguien llorar Y decirte He tenido que tirar todo A la calle rápidamente Para salvar algo Porque además No pensemos en el agua Que no tenemos a veces Ni para lo más imprescindible Y si acontece el fuego Tienes que derramarla a cubos Incluso Con mucha impotencia Porque es la que estabas ahorrando Para lo que crees Es más necesario Pero tratar de apagar el fuego Antes de que coja fuerza Es tan vital Como tener agua Fin de la cita Con el alma de Sor Nadiesca En estas letras Nos vamos hasta una prisión Dentro de Cuba Entre las voces Que han llegado hasta aquí Hoy recibimos La de la dama de blanco Saily Navarro Álvarez Mi nombre es Saily Navarro Álvarez Desde la prisión mixta De mujeres de matanza Pues voy a conocer A todos los amigos A todos los hermanos Conocidos dentro Y fuera de Cuba Pues mi decisión En torno a lo que ha estado Ocurriendo Pues desde los últimos meses En relación A los sancionados Por el 11 de julio Y las visitas Que han estado haciendo Diferentes oficiales De la seguridad del estado A las diferentes penitenciarías Donde se encuentran Los recluidos En mi caso particular En relación A abandonar El suelo patrio Mis declaraciones Antes del 18 de abril De 2022 Fecha en que me ingresaron En esta prisión Pues fueron muy bien claras Y fue precisamente El hecho De no abandonar mi país Decisión Que no ha cambiado Ni un ápice A pesar de que justo hoy 18 de marzo Estoy cumpliendo 11 meses De injusto encierro Siguen siendo las mismas Hasta este momento Es mi derecho O como derecho Que tienen todos los cubanos De salir o no De su país El mío Y el de mi padre Félix Navarro Rodríguez Pues continúa Siendo el mismo Permanecer En el suelo patrio Aún Aunque la decisión Sea Extinguir las condenas Que ambos Diferentes Tenemos Impuestas Desde principios De mayo Un saludo a todos Y que Dios los bendiga Agradecemos Agradecemos Seguir muy cerca Con nuestros propios Hoy nos unimos Muchas gracias Muchas gracias Un saludo a todos Me hacen Me hacen En otros miles Hombres te lo pedimos Amén Amén Bueno Solo me queda Tiempo para recordarles Que pueden escribirnos A nuestra dirección Del destierro Al 1050 Connecticut Avenue North 65600 Washington D.C. 2035-5378 O al correo electrónico Info Arroba Instituto Pacmos Online Dios les bendiga Radio República Les ha presentado Cubano Confesante Un programa para meditar Reflexionar Y desafiar Desde la fe Cubano Confesante Es un programa Del Instituto Pacmos Conducido y dirigido Por el presbítero Mario Félix Leonard Barroso Porque las tinieblas Van pasando Y la luz verdadera Ya alumbra Si la mentira Se disfraza Como la verdad Dios sigue siendo Siendo tu ansuelo Si la mentira Se disfraza Subtitulado Si la mentira